... De hecho esta aventura ha empezado por Latinoamérica, ¿no? Y bueno, la idea es hacer eso, México, Perú, Estados Unidos, Colombia... Si sale a algún país más, pues mejor. Nuncandú vuelve, desde hace 12 años que no grababan disco y ahora regresan con Cuando llegue el fin. Una mítica banda de los años 80 y 90 de San Sebastián. En algún lugar de un gran país, seguro que bailaron. Pero también en nuestro programa de hoy, cuando se cumplen 60 años de la publicación del Llano en Llamas de Juan Rulfo, se presenta una obra que asalta al autor jalisciense. La Agencia Centroamericana de Noticias celebra su 40 aniversario. La libertad de expresión en América Latina va mejor, pero es imperfecta. Hay progreso, pero también hay lastres. Estas son algunas de las conclusiones del foro Iberoamérica de cara al futuro, celebrado recientemente en la Casa América de Madrid. En la mayoría de los países latinoamericanos existe un derecho de crítica, se respeta la libertad de expresión con accidentes eventuales. La democracia es una realidad, y es una realidad imperfecta, pero acaso por primera vez en nuestra historia sentada sobre bases sólidas. Del 14 de abril a finales de junio, el señor Maduro tuvo 65 horas de cadena nacional. Porque se entiende de una manera muy clara que la prensa tiene una función de control de las actividades públicas y de las actividades privadas. Es una confrontación no con el gobierno de la República, sino es una confrontación con los señores del narcotráfico. Solamente conocen un castigo, y no es una multa, y no es un tiempo de cárcel, no es un arresto domiciliario o en cualquier otro lugar. Es la pena de muerte. Estaban haciendo un reportaje del 10 de mayo, del Día de las Madres. Desaparecieron también, nunca hemos vuelto a saber de ellos. Esa revolución de las comunicaciones, ya lo dije, creo que es la mejor arma que tenemos para impedir los sistemas de censura, para impedir cortapisas a la libertad de expresión, pero desgraciadamente esa no es la realidad. Y lo vimos al comienzo de nuestro programa. El dúo Duncan Du regresa tras 12 años de no grabar disco. Regresan con la producción discográfica cuando llegue el fin. Cosa curiosa, ningún fin, un reinicio. Los lobos vuelven a usar. Miquel Erenchun y Diego Basasho, o lo que es lo mismo, Duncan Du, están de vuelta 12 años después. Empezamos a trabajar en una canción nueva, y una nos llevó a dos, y dos nos llevó a cuatro, y cuatro a seis, y la bola fue creciendo. Ahí empezó, digamos, el compromiso serio con la vuelta del grupo. Y aquí estamos presentando un disco nuevo, que era algo impensable, hace no demasiado tiempo. El duelo es el título del álbum de retorno. Seis temas inéditos y varios de sus grandes clásicos, que verán la luz el 27 de agosto. Un regreso a los escenarios, no solo de España. De hecho, esta aventura ha empezado por Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, la idea es hacer eso. México, Perú, Estados Unidos, Colombia. Si sale a algún país más, pues mejor. Este año, en que se cumplen 60 años de la publicación del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, un nuevo libro, Asalta al autor jalisciense. El muerto era yo, asaltos a Juan Rulfo, es una obra publicada por Esto no es Berlín, ediciones. Nosotros lo que queríamos era escribir sobre Juan Rulfo, que es un autor que tiene mucha bibliografía alrededor de él. No había ningún tipo de condición de que fueran textos, por ejemplo, elogiosos o denostativos. O sea, tenían que ser textos libres. Es una tensión muy sopesada o muy meditada sobre los contextos rurales. La elipsis, el fragmentarismo, las secuencias, la ruptura temporal, la ruptura espacial, cosas que a lo mejor no se habían intentado antes. Y con eso Rulfo, en esa época, rompía o le daba como una especie de carpetazo al ciclo de la novela de la Revolución. Es una obra profundamente literaria. Pedro Páramos, sobre todo, es tan vigente porque es una especie de homenaje a la tristeza. A mí me gusta pensar que él dejó de escribir porque se dio cuenta de que ya había escrito lo esencial. 40 años compartiendo nuestra historia es el título de la exposición con la que celebra la Agencia Centroamericana de Noticias sus 40 años de vida. Una exposición que ha comenzado en Costa Rica pero que recorrerá todos los demás países del Istmo. A partir de 1973 Centroamérica fue el último campo de batalla real de la Guerra Fría. Entonces tenemos todo lo relacionado con la guerra. El triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 con el derrocamiento de Anastasio Somoza. El asesinato de Monseñor Romero en San Salvador que finalmente hizo que Centroamérica estuviera en boca de todo el mundo. El otro aspecto común y destacable que tenemos y que hace Centroamérica Noticia es la naturaleza. Tanto en el aspecto positivo toda la riqueza natural del trópico que tenemos acá como los efectos de los desastres naturales. Los centroamericanos compartimos esa forma de ser y de ver la vida tratando de encontrar su camino entre a veces mucha violencia o corrupción política pero si algo tiene Centroamérica en común y uno lo puede palpar es el deseo de la gente de salir adelante. Centroamérica no habría sido lo mismo sin todas estas fotos. Puede tener muchísimas lecturas entonces el valor de la visión de cada fotógrafo es importantísimo. Es un poco lo que plantea también la exposición al final. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Centroamérica? ¿Cuáles serán las fotos de los próximos 40 años? Llegamos al final de nuestro programa. Como cada semana les animamos a participar y esperamos sus opiniones a través de Twitter o Facebook. Ahora nos vamos, nos despedimos sumergiéndonos en el mar de Costa Rica. Nos vemos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, ya lo saben, pásenla bien. Adiós. Música Gracias por ver el video.